Porque existo en los suburbios De una patria sin jardín Provinciano en mi país Y otra vez de cero comenzar Por las calles del exilio Por los sueños del idilio En mi ser está mi hogar Cruzo cielos sin naranjos Ni el azar que da su flor Cruzo luces de león Y un ayer que están hoy y están después A doquines del abasto Mercachifles en el barco Encontré aquí en mi ser Mi ser Selva Niña Niña lluvia mía Tierra Madre De mi sol Si te nombró Tucumán Mi amor No 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 Donde quiera que me aleje, va conmigo mi ciudad Como un tango de arrabal, en mi voz va mi gente y su canción De protesta por la plaza, de empanadas y chorreadas En las manos de un amor, amor Selva, niña, lluvia, niña, tierra, madre, mi sol Si te nombro Tucumán, mi amor Si te nombro Tucumán, mi amor